¡Muy buenas! Hoy en Trajes TV aprenderemos a jugar a Nekojima. Nekojima es un juego de habilidad súper divertido donde nuestro objetivo será colocar los diferentes postes de la luz, que en japonés se llaman dentures, y en algún momento colocar estos gatitos negros que les encanta estar colgados de los cables. Todo esto sin tirar todos los palos y no armar la borda. Es un juego diseñado por David Carmona y Karen Enguyen, ilustrado por Gils Warmos. Se puede jugar de 1 a 5 personas, aunque realmente se puede jugar hasta 8 en un modo cooperativo, a partir de los 7 años de edad y con una duración aproximada de unos 15 minutos. Preparar una partida en Nekojima es súper sencillo. Tenemos que hacer las 3 pilas con los diferentes dentures de diferentes colores. Tenemos el color rojo, el color verde y el color blanco, que además cada color va a tener una diferente longitud de la cuerda. Vamos a sacar los gatetes, vamos a sacar el marcador de nivel, el tablero principal, los dos dados y la bolsita con los cubitos. Si no vais a jugar a la variante de los nidos, dejáis los nidos en la caja. El turno Nekojima es súper sencillo. Básicamente tienes que empezar lanzando los dos dadetes que te van a indicar en qué barrios colocar el Densu, los dos postes de la luz. Tenemos cuatro caras de los dados que os indican los cuatro barrios diferentes, el rojo, el azul, el verde y el morado. Luego tenemos una cara que sería la que tiene la opción que tú elijas. Podéis elegir cualquier barrio y si sale la especie de espada sobre fondo negro, la persona que esté sentada a vuestra derecha elegirá en qué barrio colocar ese palo. Después de lanzar los dados, por ejemplo, vamos a suponer que yo he sacado un rojo y un verde, tendremos que sacar un cubito que nos indicará cuál de los palos de qué color tenemos que colocarlo. Por ejemplo, he sacado el blanco, lo colocaremos en el marcador de nivel y yo elegiré uno de los palos blancos, de los Densus blancos, el que yo quiera, y lo colocaré un extremo en el barrio rojo y otro extremo en el barrio verde. Si saco un cubito negro de la bolsa, significará que yo elijo a la persona que yo quiera para que en su turno deba de colocar un gato. Puedo elegir a cualquier persona. Si saco más de un cubito, pues yo elijo cómo lo reparto. Incluso le podría dar más de un cubito a la misma persona si quiero ser muy puñetero, pero es mejor repartir por si acaso. A la hora de colocar los Densus hay alguna restricción. Por ejemplo, no puedo enrollar el cable sobre uno de los postes. Esto sería trampa. No puedo colocar un Densu, o sea, un mismo Densu, un palo sobre otro palo. Tampoco podría colocarlo al revés. Esto es importante. Luego, el cable no puede, la cuerda en este caso, no puede estar tocando el suelo. Y tampoco puede estar tocando otro palo, otro poste u otro cable, porque entonces habría una electrocución. Y eso estaría mal. Y lo que tampoco puedo hacer es hacer que sobresalga del tablero. Si esto estuviera, por ejemplo, así ya estaría tirado directamente. Pero si estuviera así, estaría un poquito fuera de los barrios. Eso tampoco se permitiría. Importante que cuando lo coloquéis no podéis tocar el cable en ningún momento. Los cables no se tocan nunca. Siempre tienes que colocar por los extremos. Y no se puede mover otros Densus que estuvieran colocados previamente con tu propio Densu. Sí que podrías mover tu Densu, uno de los extremos, con el otro extremo. Esto se puede hacer, pero lo que no puede hacer es mover otros Densus que ya estuvieran previamente colocados. Cuando vayamos colocando nuevos Densus, lo que sí que podremos colocar son los postes encima de otros postes. Porque, como veis, el tablero es bastante pequeñito y no se pueden colocar un montón en la base. Hay que ir creciendo en alturas. Así que mucho cuidado cuando lleváis subiendo en altura para que no se toquen cables, no se toquen entre sí. Y, sobre todo, lo más importante, la partida la pierde solamente una persona, que es quien tira toda la estructura. Si se te cae el Densu que estás colocando, no pasa nada. Podéis volver a colocarlo. Si se os cae algún gato, tampoco pasa nada porque caen de pie. Entonces es simplemente volver a colocarlo. Pero en el momento en el que tiréis los Densus que ya estuvieran colocados, entonces perdéis la partida. Cuando coloquemos un gato, hay que tener en cuenta que se coloca sobre el color del cable que vayamos a colocar en ese momento. Es decir, que si yo en mi turno tengo que colocar un gato y he colocado un cable rojo, el gato voy a tener que colocarlo sobre un cable rojo, que puede ser sobre el que acabo de colocar o algún cable rojo que estuviera previamente colocado. Y solo puede haber un gato por cable y el gato no puede ni tocar el suelo, ni tocar otro cable, ni tocar el poste. Solamente colgadito ahí y solamente tocando el cable en el que esté puesto. Además del modo normal, tenéis un modo cooperativo donde el objetivo es cooperar entre todo el mundo para alcanzar el nivel más alto, que sería 7. Cuantos más cubitos hayáis colocado, pues un nivel más alto habráis llegado y la estructura será mucho más espectacular. Y por último, además del modo cooperativo, tenéis más variantes. Tenéis una variante en solitario, luego tenéis dos variantes que le darían un poco más de dificultad a la partida, una de ellas es que solo cabrían dos postes por barrio, entonces habría que subir muchas alturas y la otra variante es todo lo contrario. En el momento en el que hayáis alcanzado dos alturas como esta, se pone una ficha de nido y ya no se puede subir más. Y también tenéis una variante muy chula, que es por parejas, donde cada persona tiene que coger de uno de los extremos y colocarlo al mismo tiempo. Esta es muy divertida. Y además hay una variante ya modo experto total, mucho más complicado, donde en el momento en el que toquéis algún cable o se toca algún cable o cometáis alguna infracción, os electrocutáis y estáis fuera de la partida. Espero que hayáis aprendido a jugar a este Nekojima y no os olvidéis de jugar mucho.